Música Como cada 24 de marzo nos encontramos en la plaza y sabemos y estamos convencidos que es un deber el hacer un recuento, un análisis histórico de lo acontecido ya hace 47 años atrocidades que hoy permanecen vivas en nuestra sociedad y aún hoy generan mucho dolor hablamos de las consecuencias sociales, culturales, políticas, económicas que todavía hoy aquejan nuestra población es un deber para nosotros en cada ocasión y todos los días recordar a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas es un deber denunciar todos los atropellos cometidos en aquella época y en la actualidad y por eso cada 24 de marzo reconocemos el lugar indiscutible que tiene para este micrófono las víctimas de la dictadura siempre hablamos de que tengan precisamente este lugar que se merecen los expresos, hijos, hijas pero también nos encontramos en esta situación y la charlada esta semana con Roberto y decía ¿por qué será que está el micrófono y por ahí no quieren hablar? y él me explica de su experiencia personal y me lo hace entender y me dice mira, son 47 años de lucha es un camino andado con mucho trabajo con mucha resistencia, con mucha propuesta hay un camino andado y hay una herida que todavía no cierra porque esos 47 años no han transcurrido de la misma manera para todos y todas y con la voz que adelantaba dice hay que ser respetuoso y prudente con eso, con el dolor y eso para mí ha sido un aprendizaje porque si bien este 2022 nos encontró trabajando en conjunto con organismos de derechos humanos porque continuamos y acompañamos la sentencia de los juicios pudimos acompañar la señalización de infantería la reseñalización del cuerpo de bomberos, de tribunales y tenemos todavía una agenda muy abierta y muy comprometida de cosas que nos faltan pero el contacto y el encuentro a partir del trabajo a mí lo personal me dejó un aprendizaje y es que quizás la mejor manera hoy a esta altura es devolver un poco de ternura que también fue uno de los objetivos de la dictadura quitarnos la alegría, quitarnos la ternura instalar el miedo, el silencio por eso ayer en el marco de la vigilia quisimos hacer una cosa diferente y nos propusimos traer a los jóvenes y llenamos la plaza de color, de luces, de música y de pibes y yo quiero quedarme también con eso porque para mí sí que ha sido significativo y me ha movilizado mucho la sonrisa de los expresos diciendo esto me hace acordar a los mejores tiempos ese es un poco el compromiso de que la plaza además se enriquezca porque esta plaza ya con todos estos años siempre decimos está cada vez más bonita, más verde pero le faltan los pibes y como todas esas obras maravillosas que tenemos a Rafael no se terminan de concretar con la inauguración se terminan de concretar cuando se habitan cuando se habitan por los pibes que son los que nos vienen a hacer un montón de cosas y nos vienen a compartir también sus luchas que son también las nuestras porque eso se trata de los derechos humanos que nos podamos encontrar unidos por eso mi invitación y para finalizar en el marco de los 40 años ininterrumpidos de democracia que podamos transitar este año en unión y que en esa unión sabiendo que no somos los enemigos que podemos tener diferencias pero que también podemos consensuar en muchos aspectos los principales, los más importantes sobre todo que lo podamos transitar en ese sentido en la unidad, en la tenora y en la defensa de los derechos humanos